Pues aquí tenemos la leyenda, la clave de lo que significa cada uno de estos números. Con el número 1 tenemos al primordio del ojo, la primera manifestación del ojo en la cuarta semana de la vida intrauterina. Es ni más ni menos que la vesícula óptica. Segundo, el proceso maxilar aquí representado en verde. El tercero es el proceso mandibular, mandibular process, representado en marrón. Y noten como el cuarto incluye al 2 y al 3, que es el primer arco branquial izquierdo y por supuesto en el lado opuesto tendremos el derecho. Con el número 5 estoy destacando el segundo arco branquial. Este segundo arco branquial realmente se encuentra en la parte más cefálica del futuro cuello. Es decir que de aquí para allá todo esto va a ser cabeza. Y de aquí hasta acá todo esto va a ser cuello. ¡Qué grande es el cuello! El tercer arco branquial está representado con el número 6, aquí está, sin color alguno. Con el número 7 estoy señalando el cuarto arco branquial. El quinto no se desarrolla en nuestra especie, ya lo dijimos. Y el sexto está en pleno desarrollo pero queda interno en este momento. Con el número 8 tenemos el pedículo vitelino, también se llama pedículo o conducto onfalomesentérico. Con el número 9 allí tenemos al saco vitelino, el yoxar. Con el número 10 esto no pertenece al abdomen ni mucho menos. Esto es la parte, como ya dije anteriormente, la parte ventrocaudal del cuello que se llama cardiac prominence. Y por último el 11 y el 12 corresponderían al primordio del vestíbulo bucal, es decir, el estomodeon. Y en la prominencia o proceso frontal precursor de la frente, precursor del dorso de la nariz y además de las porciones laterales de la nariz, de la misma. Así como encontramos a este nivel que se forman los procesos nasomedianos y nasolaterales para formar otras estructuras importantes del cuerpo del ser humano, como son por ejemplo la punta de la nariz, la porción medio caudal de la nariz, las alas de la nariz, el filtrum, el segmento intermaxilar que aloja a los cuatro incisivos superiores y por último el paladar primario triangular. Todo eso deriva de esta estructura que es la prominencia frontal. Este es el corte que dije que había que practicarle al embrión para ver el interior de la porción cefálica del intestino primitivo. Miren, esta zona fue la zona del estomodeo y con el sitio que toca el puntero aquí, doctora Luciana, por favor, Luciana, ¿qué está? Este es el proceso mandibular del primer arco branquial. Perfecto, es el proceso mandibular del primer arco branquial. Muy bien. Y el doctor, por favor, el doctor Juan Carlos de la Rosa. Este es el segundo arco branquial. Muy bien. Doctora Lucrecia, ¿dónde son? Es el tercer arco branquial. Muy bien. El doctor Labrada. Este es el cuarto arco branquial, por supuesto. Este es el cuarto arco branquial. Podemos ver entonces el interior de la cavidad oral futura. Este interior corresponde a la parte cefalca del intestino anterior. Observen aquí el tubérculo impar. El tubérculo impar desarrollado en el ectomesénquima de este proceso derecho, proceso de izquierdo mandibulares del primer arco branquial. Estas son las prominencias linguales laterales. Esta es una estructura embrionaria importantísima también en la formación de la lengua. Esto va a ser el cuerpo de la lengua y estas dos estructuras embrionarias van a ser la raíz de la lengua. Doctor, doctor de la Rosa, esta estructura es la prominencia... ¿Epiglotis? Esta es la hipogranquial. ¿Epiglotis? Así se llama, ya que a este nivel se desarrolla la epiglotis para tapar este agujero en forma ya de té que es la glotis futura. Este es el orificio laríngeo. A este orificio laríngeo hay que ponerle una tapa encima. Esa es la epiglotis y por tanto, si aquí se desarrolla la epiglotis, esta es la prominencia epiglotis. Pues a lo que voy, en esta porción correspondiente a la parte más dorsal del tubérculo impar y a la parte más cefálica o ventral, más correctamente ventral, de la prominencia hipogranquial, el endodermo prolifera y se hunde, porque es allí donde se va a formar nuestra glándula tiroides. Este es el mismo embrión de la cuarta semana de la vida intrauterina. Lo único que le hemos dado a un corte sagital y hemos añadido algunas cosas nuevas. Es decir, practique imaginariamente un sagital section y entonces añadí este detalle que aquí se encuentra y que doctora Monzón, ¿esto se llama cómo? ¿Esto morado y azul se llama? Amnios. Amnios. Ese es el amnios. Uno. Y dos. El amnios. Muy bien. Entonces, el uno específicamente, ¿qué cosa es? La hoja somática del mesodermo extrainvionario, mientras que el dos correspondería a los amnioblastos. Entonces, así está la cosa, ¿verdad? Esto sería tres amnios. Este espacio tiene nombre. Quisiera saber cómo se llama. ¿Ese espacio se llama? ¿La cavidad amniótica? La cavidad amniótica que se encuentra repleta de qué sustancia, doctor? Del líquido amniótico. Del líquido amniótico, exactamente. En ese microambiente acuático vamos a vivir esos nueve meses de la vida intrauterina. Pues bien, en el corte mencionado, observen aquí esta cavidad que es una depresión ectodérmica. Esta cavidad que es una depresión ectodérmica, su nombre, muy conocido por mis estudiantes, eso va con el número cinco. ¿El estomodeon? ¿El estomodeon? ¿Es ese? ¿El estomodeon? El estomodeon. ¿Es el estomodeon primordio de qué estructura definitiva? ¿De la cavidad bucal? ¿La cavidad posterior? Es el primordio del vestíbulo bucal. El primordio del vestíbulo bucal. Esta porción que pinto en rojo es el intestino primitivo. Este es el intestino anterior. Este es el intestino medio. Y ahí comienza el intestino posterior. Y doctor Fonseca, ¿y esta parte qué nombre recibe? Esta parte abultada. El remanente del saco vitalino secundario. Exactamente. Ese es el remanente del saco vitalino secundario, donde estaría señalando con el número seis y con el número siete, pues a dos componentes de este remanente. El seis tiene nombre y el siete también. Ese es el número ocho, el remanente del saco vitalino secundario. El seis es la hoja esplácnica del mesodermo extraembrionario, mientras que el siete correspondería al endodermo de lo que fue el fondo del saco vitalino secundario. Este es, señores, el saco, lo que quedó del saco vitalino secundario, el remanente.